Tiene todo Noticias, por supuesto, informándole de todo lo que sucede en Guatemala y el mundo. De hecho, vamos a hablar de la gran cantidad de delincuencia que hay en el interior de la República, pero también en la ciudad de Guatemala. Ahora, a la zona 1 capitalina, donde es uno de los puntos donde muchos carteristas, ladrones y asaltantes se encuentran. De hecho, Amílcar Montejo hace referencia a este tema y está hablando que los motoristas serán revisados precisamente en este sector para verificar todo esto. Y de hecho, hay un dato que nos da a conocer en estos momentos. Exactamente, Gadiel, porque un motorista en específico será revisado en estos precisos momentos. Todo en alerta de posible robo que tienen a este motorista en la 6ª avenida y 23 calle de la zona 1. Ya se coordinó con elementos de la Policía Nacional Civil para que puedan identificarlo y chequear la motocicleta que circula en este sector, porque posiblemente tenga reporte de robo en la misma. Acá, Amílcar Montejo también nos muestra una fotografía a través de una cámara de videovigilancia, en donde se logra observar el sector en donde ellos se encuentran. Acá se encuentra en un círculo de color amarillo, donde esta persona está, ya en compañía con elementos de tránsito de la ciudad de Guatemala en espera de la Policía Nacional Civil. Así que tenemos estas imágenes que se están generando en estos momentos desde la zona 1. Este presunto motoladrón será revisado. Ya se hizo el alto al motorista en la zona 1 capitalina. Ya están las autoridades en el punto, porque después de una denuncia, y como lo mencionaba anteriormente, Andrea, la zona 1, todo este sector es, pues, vulnerable a los asaltos. Definitivamente. A raíz de toda esta situación es que se le hace el alto respectivo a esta persona. Él se detiene, se orilla, y es así como las autoridades de tránsito están resguardando a esta persona mientras llegan los uniformados de la Policía Nacional Civil a realizar todo el proceso que corresponde. Van a solicitarle no solo la papelería de él, sino también la de la motocicleta, porque en primer lugar para verificar si él tiene alguna orden de captura, si la motocicleta tiene reporte de robo, y por supuesto revisar en sus pertenencias si encuentran algún ilícito. Así que estaremos informando de todo lo que sucede aquí en TN Todo Noticias. TN Todo Noticias